Después de mucho tiempo, damas y caballeros, después de bastante tiempo de hecho, diría yo, chingos de tiempo, voy a hacer algo que no he hecho desde hace como dos años, güey. El güey de Gears, el jugador de Gears, el mamador de Gears, el pinche niño Gears, el día de hoy, se va a enfrentar ante la cosa más lacra que ha hecho Call of Duty en su existencia, güey. Porque Call of Duty sacó la beta de Black Ops 6 y resulta que metieron una función que había estado en Gears of War desde hace más de 15 años, claramente, porque Gears of War siempre a la vanguardia, güey. Juego infravalorado ante la comunidad del gaming, he de decirles, aunque les pese. Ya, 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 que luego viene el pinche Tyson y el Chetama a mamar el pito, güey. No, es broma, un abrazo al Tyson que ch... sumar el Chetama. Pero se pasó de... Call of Duty, güey. O sea, copió una dinámica que ya había estado en Gears of War desde hace tiempo. Y honestamente me llama la atención poder probarla porque aparte está en tercera persona. Pero antes de comenzar con este video, tengo un anuncio muy importante para mí que nos va a hacer ganar a todos como comunidad de Gears of War. Realmente esto es una actualización de una parte de mi vida que me gustaría que escucharan con atención, por favor, y que no la adelanten, no sean culos. Así que, por favor, escucha todo lo que tengo que decir si quieres ganarte un Xbox gratis y te gustaría volver a poder ganar dinero jugando Gears. Damas y caballeros, es un gusto poder anunciarles lo siguiente. Señor director, córralo, por favor. Gracias por ver el video. Es correcto. Para empezar, gracias al patrocinio de Geek en los siguientes tres meses, cuando menos, vamos a poder regalar dos Xbox Series S a dos de ustedes. Uno será entre todas las personas que dejen su like y retweet en el post en Twitter, donde subimos este tráiler que les voy a dejar en la descripción y que también es mi tweet fijado en mi Twitter, como le quieran decir. Y el segundo Xbox Series S será entre todas las personas que dejen su like en la publicación en Instagram. Así que si no me siguen en esas dos, es un momento para hacerlo. Ambas publicaciones estarán fijadas para celebrar esta colaboración que se puede dar gracias a que Twitch liberó las políticas de exclusividad hace un tiempo para los streamers de la plataforma. A partir de ahora, una parte de nuestra historia se va a escribir en tinta verde y quiero recalcar a toda la gente que me sigue en Twitch que esto no hace ningún cambio para el contenido que ya hago ahí y todo sigue igual en la programación que he tenido ahí desde hace ya casi nueve años. Entonces, no se preocupen, todo sigue igual por allá. Pero lo que sí les puedo decir es que durante los siguientes tres meses, cuando menos, podrán encontrarme todos los fines de semana, tanto sábados como domingos, en vivo por Kik, todo el día haciendo algunas cosas un poco diferentes que iremos resubiendo en el canal de Eje Wicho TV. De inicio, algunas serán cosas sencillas como jugar campañas que nunca había jugado en su época para poder preservarlas en el internet, pero otras involucrarán torneos y dinámicas bien producidas de Gears of War Ultimate Edition, Gears 3, 4 y 5, en los que gracias al dinero que Kik pondré en mi canal, podremos generar dinámicas para que todos ustedes puedan participar y por medio de dinámicas como lobbies de Free For All de una hora donde cada kill es un dólar, por ejemplo, no sé si recuerdan esa dinámica, podremos hacer que muchos de ustedes puedan divertirse mientras ganan dinero jugando Gears. Toda la información de estas dinámicas, incluyendo unos streams especiales con actores de doblaje de Gears of War en esta plataforma, las informaré a su debido tiempo durante esta temporada. Mucha de esta información la liberaré en mi canal de difusión oficial de WhatsApp y mi servidor de Discord que vamos a revivir para que juntos podamos poner las bases de varios proyectos que haremos cuando salga Gears of War E-Day. Todos los links que necesitas para no perderte todo lo que hago en mi vida pública están en la descripción de este video. Siguiéndome en todos lados, ya estás apoyando demasiado mi contenido sumado a todos los que dejan sus likes y comparten todo lo que hacemos en cada red social. Así que gracias a los que siguen viendo mis streams en Twitch, que seguiremos haciendo cosas cabronas de sangre morada como tener presencia en Twitch con San Diego un año más, donde vamos a andar por ahí con el creador de Gears of War, pero también podremos hacer grandes proyectos con sangre verde para poder poner nuestro grano de arena con Kik en este momento en que las políticas de las plataformas no exigen exclusividad. Así que mientras dure, que sea eterno. Vamos a hacer cosas chingonas juntos en todos lados y ojalá puedan acompañarme en esta etapa, que obviamente muchas de esas cosas se van a condensar en videos de este canal que obviamente tienen que ver con Gears of War. Porque quiero recalcarles, este canal solo está enfocado a cosas que tengan que ver con Gears of War directamente de una u otra forma, aunque es uno de los videos más bizarros que he hecho en cuanto a la temática. Pero sin más que decir por el momento, espero disfruten de este video donde compararé todo lo que hizo Call of Duty copiando la Gears of War en la beta de Black Ops 6 para hacer enojar a todos los ratones de PlayStation que llegaron al ecosistema de Xbox recientemente, que ustedes ya saben por qué. Deja tu like de paso para apoyar este video y que YouTube lo trate bien, por favor, y esperen todos los videos que seguimos preparando para todos ustedes de Gears of War en todos lados. Y dan una checada a todo el contenido que tenemos en todas las redes sociales porque en serio te va a gustar. Confía en mí y gracias por seguir apoyando todo el contenido de Gears que seguimos haciendo para todos ustedes día con día. Así que nada, seguimos con el video. Estaba viendo esto en la publicación del Deus, que es lo que metieron por acá, ¿no? Dices, ok, eso es lo que claramente ya había estado, ¿no? Y bueno, ahora Call of Duty está en la familia de Xbox y te dan la beta gratis si tienes el Game Pass Ultimate, lo cual creo que vale la pena para poder hacer una prueba, un sondeo. Descargué la chingadera esa porque, bueno, ustedes saben que yo soy un güey que está acostumbrado a walbonsear, a meterle ganas, güey, a una pinche partida de Gears of War. Uno le mete corazón, ¿no? Uno se pone ahí con trap como pendejo a moverse de pared a pared, a disparar, a clochear, sacas la lancer, cerruchas gente porque somos la élite del gaming. O sea, dice, no pasa nada. Esto va a molestar a muchas personas, pero no están listos para esta conversación. Gears of War es mejor que Call of Duty. Copi pega esta verdad. Entonces, el día de hoy vamos a probar el nuevo Call of Duty Black Ops 6 en su versión beta después de un buen tiempo, de no haber tocado Call of Duty en mucho, mucho, pero muchísimo tiempo, güey. Chingos de tiempo, ¿no? Mi primera vez entrando a Call of Duty después de años, güey. One Bean Cut. Quiero probar la beta primero. ¿Hay forma de jugar un One Bean Cut? Tuve que desinstalar Gears Tactics para que me copiara todo, güey. De los juegos que voy a estar jugando en las campañas que pasaré por Kik. Pero si no me siguen, es un momento para seguirme en nuevas plataformas. Twitch y Kik. Directos de 7 a 11 de la noche en Twitch. Y de 11 de la noche a 1 de la mañana en Kik. ¡Ah, cabrón! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, padre? No mames, quité el video por pendejo. Yo sí quería verlo completo. Oprime para empezar. A ver. ¿Reconozco y acepto contrato de licencia de usuario? Sí. ¿Reconozco y acepto contrato de licencia de usuario final de vez? Sí. ¿Reconozco y acepto? Sí. No me tengo una pinche demanda ahorita sabrosa, ¿eh? Aviso. La actualización requiere iniciar. Reinicia, reinicia. Ándale. Reinicia, 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 reinicia. ¿Reconozco y acepto? Sí. Quiero ver cómo se comporta un jugador de Gears of War en Call of Duty en esta época donde ya es en tercera persona, ¿no? No te pierdas el acceso anticipado. No, chica a tu madre. Ok, Black Ops 6 Beta. ¿Reconoces a Israel como país? ¿Reconoces a Venezuela como un país libre? ¿Reconoces la escala como un estado libre y soberano? Mira, pusieron al Mele en el menú, mamón. A ver, multijugador. Ahí está la pinche dinámica de Gears. ¡Se la copiaron! ¡Pinche pelón copión! Call of Duty le copia a Gears Today. Copia y pega esta verdad. Sí va a haber algún fan de Call of Duty que se diga ¡Este pinche pendejo no sabe de lo que habla! ¡Me encanta el p***o! Ir a curso de entrenamiento. Güey, no, chica a su madre. Los tutoriales son para la gente pendeja, güey. Vámonos directo a jugar una partida, güey. Llego gamer en el título. Debo de poder lograrlo, güey. ¿Cómo que tercera persona, b***a? Yo vi clips donde se podía jugar esto en tercera persona. O sea, ¿no es así? ¿No hay tercera persona de Call of Duty? Trata a los demás con respeto. Vemos. Compite con integridad. Ay, más o menos. Mantente al tanto. No creo. Foso principal, orden de ejecución, curso de entrenamiento. A ver, fozo principal. Obtén 20 bajas a quemar ropa. Obtén 10 tiros a la cabeza. Ok, 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 ok. No es Gears, papi. Pero yo vi pinches clips donde juegan en tercera persona. ¿Está diciendo que eran falsos? ¿Saben si hay forma de poner esto en tercera persona o...? Fue clickbait lo que me tragué. No, sí se puede en tercera. ¿Cómo le hago para ponerlo en tercera? ¡Dímelo, Clexu! No es Gears, papi. No están listos, güey. Me voy a c***a a todos, güey. Ok. Ah, chinga. ¿Cómo que regresa la zona de combate? Mi primer kill en Black Ops 6. Me la pelas, hijo. ¡Ah! Ok. Güey, pero quiero en tercera persona, güey. O sea, ¿no se puede siempre estar en tercera persona? ¿Ese fue falso? Fíjense, cabrón. Pero es manteniendo apretado. ¿Pero qué mantengo apretado? ¿Qué botón mantengo? O sea, ¿qué pinche botón mantengo apretado, güey? ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¿El de apagar la consola con eso? No, güey, entiende. Váyanse a la c***a, güey. Ya voy a instalar el juego, güey. Así no me gusta. Ah, mira. Se va pegando aquí. Bien rico, güey. Ahí te va la chula. Ahora sí, hermano. Vamos a ir a para prenderme el mapa. Ahora sí estamos listos. ¡Oh, no! ¡Oh, nada! Espérame, queridos. Los voy a empezar a gualbonsear. Y se van a ir para atrás, güey. Se van a ir de nalgas. ¿Dónde está el chingado Spawn? Wambi, bueno, ahora sí, p***o. ¿Quién jala? Quien quiere un pinche Wambi. Cojo a todos. ¿O no? No, mi hermano. ¿Me quieres aplicar las del tercer mundo, padre? No, 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 no. Es que eres malo, hijo. A ver. Tírame un UAV, pero ya. Tírame un UAV, pero ya, hija. ¿Eso? Echame otro. Bien. Tiro la cabeza. Perfecto. Hermano, yo jugué a Black Ops 3 en su época, güey. Cuando Grefg era el jugador bueno de esa época y todos lo criticaban por no ser el jugador bueno. Los jugadores que se sentían buenos se emp***aban porque ese güey lo vieran jugar más que ellos. Ese era yo. ¿Qué te pasa? Ubícate. La vida que acá estabas, hijo de tu p*** madre. Te escuché, güey. Te escuché, güey. A que se alarga. Bye. Bien. La pela. Bien. 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 Ok. Perdí mi primer partida, güey. ¿Cuánto me fui? Nos partieron la mandarín de engajos, güey. No. El doblaje de Iris es mucho mejor, güey. Ponte la escopeta. Ahorita me la pongo. Ahorita voy a hacer un latigazo. No es que su mejor kill empezó conmigo. ¿Qué? Y luego terminó conmigo también. ¡Chica tu madre, güey! ¿Cuánto quedé? ¿Cuánto me fui? ¿Cuánto me fui en mi primera partida? ¿Cuánto me fui? ¿Cuánto me fui? 20 bajas. Ratio 1.11. Muertes 18. O sea, me fue bien. Me fue bien. Me fue bien dentro del KB. Ratio positivo. Ratio positivo, güey. ¿Cómo bien, no? Ponte la escopeta. Ahorita me la pongo. Operadores. A ver, deja opero con este. Se ve mamado. Estamos duros, pa. A ver, ¿cuál es la escopeta? ¿Este? No ha desbloqueado la pinche escopeta, güey. Déjala de desbloqueo. ¡Chica su madre! Perdemos A. Perdemos Charlie. Pinche Charlie. Buenas tardes. Hay un güey acá a la izquierda. Dos güeyes, de hecho. Adiós a los dos. Me la pelan. ¡Perdemos A! ¡Chica tu madre! Voy a dedicar a matar, güey. Mi equipo capturé. Por acá. Bien. Al agua, pato. Ahorita recupero a Charlie, mija. Pinche Charlie. Deja de perderte, pendejo. No mames. Que si lo llego a matar así me hubiera visto bien Terminator. A la mierda, güey. A la mierda, te lo digo. Bien, 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 bien. Órale. A la c***. Ok, tengo pinche de super quick revive, güey. Ok, ok, ok. Bien, me la pelas. Apúrate, pato, mi hijo. Apúrate. Ya vi, ya vi. Ya le agarré el pedo. 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 Ya le agarré el pedo, padre. Ya le agarré el pedo, cabrón. Bye. Velocidad, agresividad, momentum. A la mierda. Asegúrame Charlie, cabrón. Ahí está. A las pelas. Bien. Un güey viene por acá. Lo veo venir, lo veo venir. Estoy marcando la partida de mi vida. Voy perdiendo, güey. Ven acá, cabroncito. La partida de mi vida voy perdiendo. ¿Cómo? No tengo idea. La partida de mi perra vida, güey. Me la pelas hacia la alberca. No, m*****, el de arriba, güey. Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba, este puto. Walbons, 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 walbons. No pierdas, ve, pendeja. Se remonta este pedo. ¿Cómo? No sé, pero se remonta. Ok, no se va a remontar esto, de mi putas. Mi segunda pérdida. Gran partida que me vente, güey. Mi c*****, que respires. Y hace lag, hijo. Y hace lag. ¿Cuánto voy? No sé, pero voy bien. Según yo. A la m*****. A la m*****. Mamamos. Ah, p*****, madre, güey. Te juro que estoy intentando ganar una partida, güey. Es todo lo que quiero, güey. Sé que puedo. Sé que puedo. Te falta skill. Me la pelas. Escopetea, güey. Quiero desbloquear la escopeta, güey. Es lo que quiero para poder convertirme en el jugador de Gears más castroso en este juego, güey. Deja desbloquear la escopeta y me van a pelar sabroso, güey. Van a saber lo que es un dios de la escopeta, güey. Aquí está la escopeta, güey. Aquí está la escopeta, güey. ¡Ya la tengo! Ahora sí, culeros. Y este mapa ya me lo sé. Me lo van a pelar. Mira, viene un güey por aquí y me lo cojo. ¿O no? Con la dota. Bye. Ahí va el primero. Qué viejo p*** de hijo. Voy a jugar toda la zona trasera del mapa. Hazme caso. Bye. ¡Ay! Bye. Apuro, pinche. Espérame, güey. Espérame. Ok. La pinche escopeta no ha matado un tiro, güey. Esta no está tan pesada, güey. Le tengo que mejorar algo para que mate un chingo la p***, ¿verdad? Bye. No hay skill Huevos hermanito Huevos Te lo digo de caballeros Huevos ¿Qué quieres que me marco La partida de la vida güey? Bien Voy a salir por acá Le voy a venir Le voy a querer replicar No se lo voy a permitir Bien Bien Doble ¡Estoy en... Cambiar el stone ¿cierto? Tengo que cambiar el stone ¿Bien? 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 Ok, no vi a ese pendejo ¡Shut the f**k up, a**o! On your pen is... ¡Huevos, p*****o! ¡Huevos! Le voy acá atrás Va a dar la vuelta el meme Pinguin Ok No se movía ¡Walbons, walbons, walbons! ¡Walbons, más walbons! Todos estos güeyes no saben Que estuvieran en Gears Me la pelarían completita Me la voy a pelar A los dos, a la... Bien Bien Ok, un güey se pasó Como Juan por su casa Al lado de mí Están los míos ¡No! ¡No! Es un espejo No seas pendejo Ahí no puedes pasar, hijo Eso es de mi equipo ¡Qué idiota! Los f***** enemigos ¿Se salieron todos? ¿Me la pelaron? ¿Ganamos, equipo? Eres grande, Drake ¡No! ¿Por qué se tra... ¡Wey! ¡Wey! ¡Era la primera partida Que iba a ganar! ¡Pendejo! ¡Noooo! Güey, en el canon yo gané Tiene cosas de Gears 5 Oye, ¿cómo agarra un cabrón? Si es cierto ¿Cómo hago algo para agarrar un cabrón? Quiero probar esa pinche dinámica Está un modo como guardián ¿Neta? ¿Y cómo llegó ese modo? ¿Orden de ejecución es ese? A la f***** Abuelo con esta chingadera así, eh VIP bajo fuego Así es guardián Literalmente le copian el modo de juego de guardián, güey Güey, ¿qué pedo que agarraron un chingo de ideas de Gears of War? Y la gente no se da cuenta, güey Van a decir que soy mamador Pero es real, güey O sea, ¿y lo agarro? O sea, ¿lo tiré? ¿Y lo puedo... ¿Y lo puedo recoger? O sea, si lo veo por atrás ¿Le meto dos m***azos? ¿Doble m***azo y me los cojo? No seas mamón Ahí está el VIP, ¿no? Terminar A ver, espera Para cuando salga ID Los mamadores de Kod digan Le copio a Kod Va a pasar Va a pasar Yo creo que Gears of War Va a meter deslizamientos De mí se acuerdan y regresen a este video Si eso pasa, güey Y no quiere decir que haya jugado yo algo ya Del juego, ¿ok? Solo es mi predicción ¿Abatí el VIP? ¿Y cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? ¿Cómo lo agarro? Quiero agarrar al puto VIP Lo dejé en el piso O sea, lo puedo ejecutar A ver, espera, espera ¿Qué tal a m***a? Necesito agarrar a un güey como en Gears Ok, ahí está ¿Y luego? No, pero así no es ¿Cómo lo hago para agarrarlo, güey? Del hocico Mira, mira Walbons, 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 Walbons Pum, 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 pum Pum, 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 pum Quiero agarrar a un cabrón El cuello por atrás Y arrimarle el chile, güey Es lo que quiero hacer ¿Cómo lo logro? A la b***a, güey Soy Terminator Soy Rambo, güey Este modo está bueno, eh Digo, he copiado del Gears Pero bueno Un güey de este lado Pude haber agarrado por la espalda Pero me apendejé No sé qué fue eso No sé qué fue eso Tampoco Les falta más odio Para hacer este juego Sí, yo estoy de acuerdo No mames Así no fue Me cayó un güey ¿Me ha visto? Ok Así definitivamente no es La jugada ¿Cómo lo logro? ¡La b***a! ¡No mames! Se lo copiaron a Gears 100% Se lo copiaron a Gears 100%, hijo Se lo copiaron a Gears 100% Y se lo copiaron a Judgement ¿Qué es lo peor, güey? Se lo copiaron a Judgement ¿Qué es lo peor, cabrón? Se lo copiaron al peor juego de Gears, güey Ya casi funciona Esa es la prueba de que Gears 100% En todo lo que quería hacer Era convertirse en un buen juego Para los de Call of Duty, güey No mames Hablo de Activision en Fapadre Les voy a decir Copiaron a Gears Y aparte copiaron al peor Gears Hijo de toda su p*** madre Solo tenía que tener pistolita La mano en la mano No la pinche metralleta No seas pendejo, hijo El VIP me la pela, güey Te lo digo Si estuvieran tercera persona Este juego me amaría Te lo digo, eh Ay, me la peló Mi primera partida ganada, güey Nah, qué belleza, güey Ah, yo lo sentiría raro De tercera persona, la verdad Me amaría ¿Y queda en tercer lugar? No mames ¿Queda en tercer lugar? ¿Viste eso, güey? Ahora sí, en este mapa Me lleva bien No mames No mames Ya le agarré el pedo, padre Ya le agarré el pedo, güey Ya le agarré el pedo, güey Estoy duro, güey Qué buen modo de juego, eh Me recuerda mucho a Guardián de Gears of War Ecticamente está el líder Y hay que protegerlo, ¿no? Solo que aquí hay varios VIPs A la p*** A la p*** ¿Por qué hay rock and roll? ¿Por qué se traba otra vez? Este pinche mapa está mal optimizado, güey Me recuerda a casa, güey Me la peló, güey ¿Viste eso, cabrón? No mames Ya estoy duro, güey Una pinche partida 30 kills a la p*** Que no juego Call of Duty nada más Porque no quiero hacer M***ar a los de Kod Y quitarles la chamba, güey Ok Doble baja Mala pela Agua, bocamos primero, padre Mala pela Ok, perfecto Bien, voy acá atrás Bien Me la pelas, pinche gringo Oh, mames Me está haciendo enojar a gringos, güey Grítame f*** Grítame f*** Que eso me prende Voy a ponerle al video Posdátame la pela Lesama Lesama me la suda Así le voy a poner Aquí hay pulsito Aquí hay pulsito Voy a quedar en el centro Ya lo vi Ya lo olí Bien Bien Doble ¿Cómo voy a perder esa p*** partida Si me di la vida ahí, güey? ¿Cómo voy a perder esa p*** partida Equipo de mierda, güey? Ah, esto es un robo, güey Esto es un robo, güey Te lo digo, esto es un robo, hermano ¿Qué tal el juego, flacón? Honestamente Güey Le robaron a Gears, güey Te lo voy a decir así, hermano Le robaron un modo de juego Le robaron mecánica, güey Todo Gears infravalorado Esta madre es supervalorada Así te lo digo Van a ver que en Gears Cuando haya deslizos Y cosas así Van a decir que Gears Le copió a Call of Duty, güey Y nadie va a decir Pero está riquísimo el juego Me encanta A ver, dame un segundo Que este mapa ya me lo sé Voy a dar mi vida, güey Voy a dar las pinches nalgas Todo el culo Para ganar esto, güey Se los anticipo Ahí va la primera Ahí va la segunda Aquí va la tercera Ya a la p***a Ya a la p***a A la p***a Sácala, Nasher Dame un segundo, hermano Dame un segundo Güey, porque hay armas Que lanzan rayos, güey Saco el longshot Chinga de madre Para que vean Cómo me rifo con el sniper No sé si me voy a rifar Con el sniper Después de tantos años, güey Ok Puedo traspasar paredes A ver, el primero Este no trae Pa' quick scope Tan chido Dame un segundo A la m***a Dame el ejecutor El ejecutor es bueno A la b***a Cómselos A todos A la b***a Dije Tiro la cabeza Güey, ¿por qué estoy caminando lento? ¡Qué p***as! Regresenme a Gears Voy a agarrar a un güey Y le voy a rimar El chile, güey Ya te dije P***a madre VIP pendejo Tu sensa está horrenda Tu cara está horrenda, güey Nah, pinche equipo, güey De verdad es que Grindar Code Es un juego que tiene mucho hate Pero el copio es muy vivo Y da para contenido machín Rífate Mi corazón es de Gears of War Y mi canal también En cuanto a contenido de YouTube Claramente de repente Ese juego va a haber Por ahí dos, tres resubidos, güey En el canal de GwichoTV Y por eso te vayan a seguir Estudando lo hacen Pero No me interesa Grindar contenido de otros juegos Ni me interesa grindar otro juego Ahorita es la beta Y regularmente juego la beta Y la primera semana de Call of Duty Y después lo dejo a la mierda Gears of War tiene ese Y no sé cuá Que simplemente me mama Jugarlo todo el puto tiempo Y no me aburre Y no me canso, güey Y sé que soy un puto raro Por hacerlo así Pero así soy, güey Es raro, güey Es una pinche adicción Ese pedo, güey ¿Por qué supone que me puse yo Un vato y traigo una morra De repente en el pinche juego, güey? Soy yo, cabrón Porque de todos modos Si cada bando tiene distintos operadores Así que es el operador Ah Ya tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Como los Locus y los EGO, ¿no? Ya Otra pinche copia mal hecha No, es que este juego Le copió todo a Gears, güey Quiero agarrar un cabrón de escudo otra vez, güey Está bien complicado ese pedo, pa Lo agarro, lo agarro, lo agarro Lo agarro, lo agarro ¡No! ¡Lo quería agarrar, puta madre! Güey La única partida de No Me Rifo Es la que gano, güey ¿De qué se trata, cabrón? Ahora sí ¿Listos? ¿Listos para el pinche MVP, Samuel? Esta es la del MVP Te aviso ¿O no? Tampoco va a ser esta Ok, aquí no puedes entrar Dos Cuatro Ok, ok, ok Bien 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 Bien, bien, bien Bien Ok, hijo de tu b*** ¿Por qué me salen pinches choques cuando me dispara ese güey? Bye 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 Bien Bien Más roga, 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 más roga Y me recoge el güey de atrás Campeando en un pinche mapa más abierto que el ano de su p*** madre Pinche VIP pendejo, güey Ahí está No importa cuánto me rife, siempre tengo un equipo bien pendejo, güey ¿Cómo voy a ser el VIP? ¿Estás pendejo? Güey, te juro que estoy dando el alma, güey Por un pinche VIP Nomás no puedo, güey Nomás no puedo, güey ¿Con qué huevos, eh? ¿Con qué huevos me disparas desde allá? ¿Con qué huevos estás campeando desde ahí también? Y pierdo, güey ¿Qué mierda es esa? ¿Me está gustando la beta? Fíjate que siento que lo copiaron mucho ahí, eso honestamente Ahorita ya lo único que estoy haciendo es buscando el pinche VIP Digo, el MVP En el modo VIP El güeycho que yo conocí mató a Nathanel Cano Y le mentó a la madre Nathanel Cano, mi p***jo Te dice y no pasa absolutamente nada Y si llegas a ver esto, Nathanel Cano Que sepas Muy vergas tus rolas Muy vergas tu música Pero palcot No metes ni las manos, güey Al chile No es cierto, un abrazo a Nathanel Cano Es broma, güey Es broma, Nathanel ¡Es broma, Nata! ¡Es broma! Puro corrido tumbado, apa Esta va a ser la última buena Por favor hay que rifar a nuestro equipo AK-47 es la perra Ok Ya me frustré, hijo Ya despertó la chaviza Tryhardt No, ya no se puede hacer nada, güey Son muy buenos Son muy p*** buenos Digo, voy ganando, ¿no? Pero son muy p*** buenos Pa' acá, cabrón A la m*** Ok Ok Ah, güey, güey Ganamos, güey No sé cómo, pero ganamos Esto era lo que se necesitaba Para acabar esta noche bien En este p*** juego, güey Música 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 ¡Suscríbete al canal!